Donde ahorita te encuentras es el santuario de la Virgen del Carmen. La iglesia que estás conociendo fue levantada en el año de 1740 y fue terminada en el año de 1800, que de hecho tardaron 60 años para levantar esta iglesia. La persona que comenzó la iglesia fue llamado José de la Borda. José de la Borda fue un español que al llegar a Tlalpujagua explotó minas llamadas El Real, La Borda y La Concepción. La iglesia que están conociendo fue empezada en el año de 1740 y terminada en el año de 1800, que tardaron 60 años para hacerla. La persona que la comenzó se llamó José de la Borda y la persona que la terminó se llamó Felipe Neri Vallesa, una iglesia en tardanza de 60 años. La parte de la iglesia de color rosa, una parte escantera pintada, una parte escantera original. Y la parte de la torre, hacia donde está el campanario, hacia abajo, es la plantera rosa original. Y la parte de arriba es la plantera rosa. La parte de color café es la fachada, su arquitectura se llama clásico barroco. Y las columnas son salomónicas y octagonales. Al empezar la fachada de la iglesia hay cuatro figuras, que son dos sirenas de cada lado, y en el centro dos tritones, que simbolizan el tritón, el pecado del hombre, y la sirena, la tentación de la mujer. Las figuras que están enseguida son dos sacerdotes que combaten contra un pecado parroquial, en este caso las cuatro figuras de la parte de abajo. Y la ventana que pueden ver en el centro de la iglesia se llama la ventana principal, o la ventana coral. A los costados de la ventana hay dos obispos, que son los encargados de administrar la diócesis parroquial. Y enseguida está San Pedro y San Pablo, quien fue la iglesia dedicada a ellos. A un costado hay una columna de cada lado, y a los lados de las columnas hay medallones en forma circular o forma ovalada. Y a la derecha son las llaves de la iglesia de San Pablo, y a la izquierda las llaves del cielo de San Pedro. Y arriba de ellos está la custodia que simboliza a Dios en la tierra cuando presentan el Santísimo dentro de una iglesia. Y el último de la punta se llama San Rafael Arcángel, que es medicina y cura de Dios. Y la capilla que está aquí a un costado se llama la capilla de la cojadía. Una capilla solamente utilizada para pláticas, niñas de castecismo, funciones de cine, se mantiene cerrada casi temporalmente. Y las propiedades que se encuentran aquí adentro son propiedades de casas particulares, de su propiedad privada nada más que quedaron dentro de la iglesia. Ahora la familia tiene derecho de entrar a su propiedad por la forma de entrar de la iglesia, sin que nadie les diga algo, les pueda molestar. Y la cruz de cantera negra que está aquí a un costado se llama Cruz Atrial, y frente a la cruz hay padres apuntados, frente a la cruz hay letras abajo marcadas, las letras marcadas en cantera y una donde está la estatua del padre Francisco Alquilera. Y el cerro que está frente a Tlalpujagua se llama el Cerro del Somera, que es una separación de los límites de los estados, atrás el otro estado de México, y enfrenta aquí a Tlalpujagua el estado de Michoacán. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!